Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Negro RandoLog El otro día la lié, pero la lié mucho porque, bueno, me habéis dicho que le puse corte a Fraxure, a Bocachacha Y es verdad, o sea, le metí corte al maldito cabrón Y no se lo voy a poder quitar hasta que no vaya donde le olvida movimientos o algo así No sé, hasta dentro de mucho, así que voy a tener que jugar con ese Handicap Handicap encima, ya no sé ni hablar Pero bueno, tuvimos la primera muerte, el primer Pokémon que nos deja Encima lo acababa de atrapar en ese primer capítulo, era el Indio, se llama Satu en realidad Era un Pokémon que me gustaba, bueno, tampoco es un Pokémon del Copón Pero bueno, era un Pokémon que me gustaba, pero no estuvo que dejar En su lugar, atrapamos otro Pokémon justo en esta misma ruta Que se llama, bueno, le llamamos Cebolleta, es chica Uy, le he quitado el extra, a ver, aquí Es Cebolleta y no me acuerdo exactamente cómo se llama Pero bueno, es un Pokémon tipo agua fantasma, ¿vale? No tiene mala pinta, eso sí, he visto sus habilidades y tiene a absorber del tipo planta, no sé La verdad es que me deja un poquito descolocado Pero bueno, es Freelish, ¿vale? No sé Hay que probarla y sobre todo hay que subirla de nivel Así que vamos a moverla al primer puesto Y luego iremos cambiando la boca a Chacha y a Huevona Quiero pillar el repartir experiencia, no sé dónde se consigue Tengo que mirarlo, ¿vale? Sé que no es muy lejos de aquí Pero no sé también si se puede utilizar en este tipo de series, en el Random Lock Si alguno lo sabéis, por favor, ponedme en los comentarios Dicho esto, vamos a ir para adelante Que si no me recuerdo mal, le habían quitado como un Pokémon a una chiquilla o algo así, ¿no? Así que vamos a ver qué tal pinta la cosa Mira, aquí tenemos ya la cueva Y supongo que será aquí donde tengamos que ir, ¿no? A ver Chere, en qué dos estipejos se han metido aquí dentro Asegúrate de que tu equipo Pokémon tiene sus PS al máximo ¿Tienes todo listo? Sí, no podemos perder Controla el estipejo así, que me dedican a llevarse a los Pokémon de la gente Bien, pues sí, tenemos que entrar aquí dentro Y aquí dentro, que sí, que sí, que tengo los PS al máximo Ah, vale, coño, que le estoy dando a la Z, que es el... Mierda, me estoy liando, vale Que sí, que tengo los PS al máximo, chicos Chiquillo, venga Venga, vamos para adentro Aquí podemos atrapar un Pokémon, ¿vale? No sé si sale O sea, aquí dentro de la cueva podemos atrapar un Pokémon, ¿vale? Bien Cueva Manantial Ok Vale, aquí supongo que tenemos el primer enfrentamiento Mi espesan Parece que estos pesados no les sirven las palabras, ¿verdad? Pues venga, un enfrentamiento doble Primero creo que de la serie, ¿eh? Vamos a ver Venga, dándonos esos Pokémon que tenéis Y hacéis la idea de que os vais a quedar sin ellos ¡Qué malditos! Vale Ahí está Vamos a ver, chicos Bueno, encima el Carapel es el Pokémon de quinta generación Así que creo que entró nuevo en este juego, ¿vale? Sí, tengo unos pelos también que estáis mirando como tío Tienes los pelos súper largos Sí, tengo los pelos súper largos Ah, no, mira Luchamos uno contra uno ¿Quién es este? Vale Carnivine Será tipo planta, ¿vale? Bueno, será tipo planta no Tiene toda la pinta de ser tipo planta Eh... Me revienta Me revienta a este tío Así que hay que cambiar Pokémon Vamos a cambiar a Bocachacha Ya sabéis El próximo gimnasio es a nivel 20, ¿vale? Así que ya sabéis que no puedo subirlo más de nivel 20 Bien Cebolleta Al Buche Y ahora sacamos a Bocachacha Y deberíamos reventar O sea, le sacamos 4 niveles Además Mordisco Ah, no me quita mucho No me quita mucho Vale Ya sabéis lo que vamos a utilizar, ¿no? Furia Dragón Y al Cajón También podría utilizar corte Contra los tres tipos plantas Es efectivo, ¿o qué no? Prefiero hacer esto Y sé que lo voy a matar seguro Vamos, ya no hay más Paso de jugármela Que en el anterior episodio Estuvimos a nada Pero a puntito De palmar Y de dejar la serie Vale Cebolleta subida al nivel 9 Perfecto No le sube mucho el ataque, ¿eh? Tiene muy poquito ataque Que lo que estoy viendo Sí que tiene mucho ataque especial Que, bueno Para los ataques de tipo agua Nos viene muy bien Pero lo que es el ataque básico No le sube mucho, ¿eh? Igual es un poquito defensivo Ha aprendido tinieblas Bien Vale Vale, estoy osionando Haber perdido contra ti Pues nada, chiquillo Acostúmbrate Porque te voy a poner fino ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perder? Si somos nosotros los que tenemos razón Vale Venga, sí Ojo Que viene aquí Madre mía Esto que va a ser Pim, pam, pum Aquí Poco a poco Uff A ver Siguiente Pokémon Que nos enfrentamos Todos los contra los que nos enfrentamos Es random, ¿vale? Mr. Sam Venga Vamos a hacer Que se acuerde De nuestra fuerza insuperable Vale Vamos a ver Todos los contra los contra los que nos enfrentamos aquí Son random O sea En la serie Bueno, en el juego normal Hay unos establecidos ya Que sabes con quiénes te vas a enfrentar Pero aquí es totalmente random, ¿vale? Electrode Ojo que Electrode El problema es que Grum nos puede joder Pero Electrode Lo podemos reventar Y ojito Porque puede tener destructor, ¿eh? Son nivel 12 Debería cambiar Debería cambiar Y no sé si cambiar a A Boca Chacha O a O a Huevona A ver Este Al tipo eléctrico Le puede hacer pupita Si no me equivoco Agua eléctrico Le hace daño O si viceversa No sé De todos modos voy a cambiar a Faxure A Boca Chacha Y nos vamos a dejar historias Y a ver Que hace Ekans A ver Adelante Boca Chacha Bien No puedo atacar en este turno Chispa ¿A quién? No ¿Me paraliza? No Vale Bien Vale Luego me ha retrocedido Bien Voy a ir a por A por Voltor ¿Vale? Porque El tipo eléctrico Contra el tipo dragón Es bastante superior Se nos hace pupita ¿Vale? Así que Vamos a ir a por Electrode Bueno Vale Voltor de Electrode Placaje Bien Placaje no nos va a hacer nada O casi nada Golpe crítico Vale Este está deleteado ya Bien Y ahora que no os envenene el otro Por favor El Gloom Ya sabéis que el Gloom Es tipo planta veneno Así que ojito Cebolleta subió a nivel 10 Bien Bien Mira Ahora sí que ha subido un poquito el ataque Guay Mordisco Es que no le hace nada Chiquillo Dulce aroma ¿Para quién? A mí, ¿no? Obviamente ¿Qué me baja? La evasión Vale Vale A los dos Nos afecta a los dos Bien Le voy a reventar ahora Un golpe bis y fuera Incluso corte Vais a ver que el corte también le hace pupita A Gloom Mira Estoy más rápido que él Tras Corte Y al cajón Y al cajón Perfecto Bien De momento bien Estoy un poco tocado Bueno, está Ojo como sube Cebolleta O sea, está Pum, pum, pum A Pokémon que matamos Pokémon que sube de nivel Entonces está muy bien Ya está nivel 11 Ya está un poquito Ya está metido en el equipo ¿No? Sobre todo para cuando me enfrente Contra un tipo Roca y tipo piedra Muy bien Vale Increíble Que hace este Un episodio un poquito más rápido ¿Vale? Que luego me tarda mil horas En renderizar Así que no quiero que dure 40 minutos o 30 y pico Voy a fijarme en el tiempo Y en rollo 20 minutos Lo dejaremos No sé si llegará Al siguiente gimnasio ¿Vale? Se ha quedado pillado Ah, vale Que tengo que darle aquí Coño Yo decía No lo creo Si no me deja hacer nada Vale Vamos a robar todos los Pokémon Para poder liberar la opresión O presión O presión Madre mía Que lo estamos oprimiendo A los Pokémon ¿Sabes? Vale Esto me la sopla un poco De acuerdo Os devolvemos a los Pokémon Pero que sepáis Que no soportamos La idea de que los utilicen Algún día os dais cuenta De vuestra estupidez Madre mía Y si los roban Es mucho mejor ¿No? Joder Hay tonores que hacen bien El uso de las habilidades De los Pokémon Hay algunos que se creen Que la bondad Es los entrenadores Lo entiendo Vale Bueno Está contando un poquito La chapa Aquí podemos tapar Un Pokémon ¿Lo intentamos? ¿O qué? No sé si habrá alguno También No sé Mira Este lo podemos tapar Ojo Me gusta Me gusta Me gusta Skarmory Me gusta Nos viene muy bien además Tipo volador Y tipo acero Nos viene muy bien No tiene evolución Es un poco lo malo Y por cierto Esta evolución al 40 ¿Vale? Es su nivel así Que voy a aprovechar esto No creo que lo reviente De un ataque agua Sé que le hace un poquito Más de daño De lo normal Pero no creo que lo Vale Ya sabéis que Cuando lo paro Soy un poco idiota ¿No? Pero Vale Hidrochorro Vale Pensaba que hidrochorro Era un golpe Tío Me cago en la leche No hace nada Hidrochorro Vale No sé que me ha hecho Pero me ha bajado El ataque No lo mata ¿No? No Le quita muy poquito Además Tinieblas Le hace algo de daño Vamos a ver Tinieblas Rapidez No afecta Cebolleta Soy tipo fantasma Acordaros Ojo eh Eso sí que le mete Le voy a meter Un último Una última burbuja Y lo voy a intentar Atrapar No lo debería matar Vale No sé que salga crítico Y me joda Pero no lo debería matar Bien Bien Perfecto Vamos a la bolsa Y creo que tenemos Superval además Ah no Tengo Pokéball Bien Pues debería atraparlo Vale Me parece un buen Pokémon Skarmory la verdad Me parece un buen Pokémon Tengo un objetivo Tengo queock Gracias. 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 Gracias.